Mi nombre es Mónica Sot. Tengo 66 años. Yo vivo en la linda ciudad de Valdivia. Amo la naturaleza. Yo decía, ¿a quién le voy a vender? ¿Cómo lo voy a hacer si nunca en mi vida he vendido? Pasaron como dos meses y me decidí y me integré a Natura. Esto hace ocho años. Me identifico con esta empresa, me gusta vender Natura. Del 2015 que estoy jubilada, ya, de Poder Judicial. Me he dedicado a Natura. Mi fuerte fue justamente el lugar de mi trabajo. Ahí veía desde ministros, relatores, secretarias, jueces. En fin, estaba toda mi familia ahí, digamos, de mi trabajo, que me compran. Y me siguen comprando. Yo le recomendaría a otras personas que ven a Natura. A mí me ha enriquecido porque he conocido a otras personas, a otros casos. Y yo soy sociable, así que yo llego ahí donde puedo conversar con alguien. Yo estoy feliz ahí.